Pues llegamos a la actividad no planeada, que eran las cuatrimotos. Realmente iba a hacer este tour en coche. Supongo que algo no haremos de lo que haremos en coche por hacer cuatrimotos, no lo sé. O algo no va a ser más divertido, pero a ver qué tal se pone, se ve bonita. ¡Suscríbete al canal! No manches, qué increíble ruta. No sé qué vieron, la verdad, porque fue complicado grabar a una mano. Pero estuvo padrísimo, las vistas eran increíbles. Ya llegamos al primer, bueno, este es el único sitio arqueológico. Al segundo lugar donde vamos tenemos que regresar. Tomamos la camioneta y vamos al lugar que se llama Las Algueras, que literalmente hacen sal. Vamos a hacer esto sin metro, herramientas, nada. Obviamente nosotros tenemos que tardar un poquito, ¿no? Pero pues seguro fueron varios. O sea, los que hemos estado nos han dicho que se han tardado 20, 30 años en construirlo. Entonces, pues obviamente les llevaba su tiempo. Ahorita uno ya no puede bajar, pero de hecho pueden ver ahí como la gente pisado, como que se ve el pastito de otro color. Y pues seguro que puedes bajar hasta allá, pero no nos va a dar tiempo. Porque tenemos 12 minutos. Si llegan hasta ahí, pero... Ah, a lo mejor se podría bajar. Sí, es cierto, hay personas que dicen, entonces ya puedes bajar. Más bien es cuestión del tiempo. El que vieron del otro lado está como que restaurado. Este, 40% restaurado. Este está así, como lo encontraron, nada más lo limpian. Entonces realmente se veía como un cargo. Así, bueno, no sé si realmente, porque obviamente esto estaba cubierto por naturaleza. Vamos, Mary, si no lo vamos a alcanzar. Pero lo más increíble de esto es los paisajes. Vían eso de allá. De verdad que no había grabado esto para los viajes. Fue la mejor decisión. Porque, o sea, nos la vivimos corriendo todo el tiempo. 12 minutos aquí, literal. Entonces no hay forma de hacer las escenas, las fotos, las... Saben todo ese show. Y de por sí, la de la corrida no me está gustando mucho. Pero estaría muy estresado si todavía tuviera que estar grabando todo eso. Entonces, la verdad es que lo que se puede disfrutar, se disfruta bastante bien. Visitamos, vemos unos cuantos videos para ustedes y punto. De hecho, por eso tampoco han visto como que demasiadas tomas y así como últimamente pasan los vlogs. Porque, pues es lo que alcanza. No manches, no hay una capa de polvo. De regreso voy a intentar enfocarme en manejar. Excepto que vaya algo extraordinario. De verdad está muy complicado manejar al mismo tiempo que grabar. Ahora vamos a ir a las salineras. Todos polvosos. Pero primero hicimos una parada para comprar sal. No son artesanías, pero esto sí va a comprar para la carnita asada, ¿no? Adivina qué me ha comprado papá. Mira, toca. A ver, tócalo. Agárralo. ¿A qué es? Un mortero. Ajá, comprate el mortero. Está ahí abajo. Ajá. Uno morado. Ajá. ¿El morado? El morado. Como de piedra con... Ajá. Sí. Mira. Agárralo. Para que pruebas. A ver. A ver qué hago. No voy a... No voy a... No voy a... No voy a... No estoy... No voy a... No estoy tomando con misel. De aquí viene la sal que acabamos de comprar. ¿Cómo ves, Mary? Oye, ¿te ves como que morenaza o esta vez una capa de tierra en tu cara? El proceso para extraer la sal de aquí es bastante interesante. Sale de un pequeño riachuelo en un hoyo que está en el monte. No se sabe exactamente dónde viene ni por qué está instalada, pero esta agua llega a las plataformas. En estas plataformas se secan y después de unos cuantos meses la empiezan a rascar. Salen tres tipos de sal. La sal blanca, la sal rosa y la sal terapéutica. La sal blanca y la sal rosa se pueden comer. La sal rosa tiene un poco más de minerales que la sal blanca. Y la sal terapéutica es lo último, lo cual tiene también muchos otros minerales, los cuales ya no son aptos para comer, pero sí son buenos para spas, masajes y muchas otras cosas. Todo eso que ven como que delimita blanquito, muy bonito, no es que hayan pintado. Literal es sal que se cristaliza en las piedras. Vean todo el almacén de sal. 150 soles en cada costalito. Pues saludito porque llegamos sin contratiempos. Salud. Se logró. Salud. Se logró Machu Picchu. Faltan dos, muy difíciles. Ahí quedamos, va. Híjole, viene esta delicia. Vamos a ver. Lo siento, pero esto se sorbió. ¿Qué? Sufrió, ¿verdad? No manches, está... Creo que es el mejor ramen que he probado en mi vida, ¿eh? Ah, vale. Qué delicioso. Vos tienen que regresar. Pues dejamos a todos en el postre y nos vamos a hacer unas compras rápidas. Yo he estado buscando un sombrero. Encontré una calle donde los venden. No están tan baratos, pero son los únicos que tienen mi talla. En todos los demás, de verdad que no hay nada. Y me ubiquieron los pantalones porque se le acabó la ropa. Entonces vamos a poner los pantalones para hike. Y regresamos. La cosa es que estos cierran una y media. Entonces por eso tuvimos que dejarlos ahí, a la mitad. Esta es la calle como que de todos los antros, bares, karaoke y todo el asunto. Y por aquí está la siguiente, ¿verdad? No, la siguiente. Es esta. Buenas noches, ya regresamos. ¿Cuáles son los treinta y qué son? ¿Ocho? ¿Estos? Se lograron las compras. Tenemos el gorrito. Unos pantalones de neve. Y pues ahora a dormir. Porque mañana hay que madrugar a las cuatro de la mañana. Ya que vamos a ir a conocer un lugar increíble. Va a ser nuestra primera probada en la altura. Pero va a valer 100% la pena. No, 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 no Gracias por ver el video.